Muy buenos días, ¿me puede escuchar? Hola, hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Salvador Montoya, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ir poco a poco. Yo sé que ustedes ya manejan muy bien el Zoom, pero eres el único todavía que ha ingresado. Así que vamos a, de repente, pedirle si puedes compartir el, si puedes compartir la clave para que todo, a través del WhatsApp de tu grupo, porque creo que no lo tiene. Ya, profesor, ya lo puse, ya. Muy bien. Me está mandando. Ok, muy gentil, señora. Puedes ver mi foto, ¿verdad? No. ¿No? ¿No se ve nada ahorita, al momento? No, se ve blanco. Ya. Ok. Ok. ¿Qué tal allí? ¿Ahí se ve mejor? Ahí se ve la clase. Claro, lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Ok. Vamos a ver. Vamos a permitir ingresar a Cielo Dávila. Muy buenos días, Cielo. Ajá. Y a William Borges. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, Cielo. ¿Me escuchas? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal, William? ¿Puedes escucharme? Sí, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy día es la primera clase que tenemos. Y entonces, yo realmente no los conozco. Así que poco a poco vamos a ir tomando contacto, ¿no? No puedo arrancar la clase así de frente. Ustedes son alumnos de primero y secundaria, ¿es correcto? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y cuántos son en total en su clase? ¿O cuántos tienen que estar acá? Sí. Sí. Sí, alguien me puede decir cuántos son en total. Hola. Hola. Sí, profesor. A ver, para ir conociéndonos voy a poner mi cámara y les voy a pedir a todos, mientras que llegan los demás, porque solamente hay tres personas. A ver, pueden iniciar su video un momento, por favor, para poder verles. Permítanme un momento. Permítanme un momento. Sí. 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 A ver allí, ¿qué tal? Sí me escuchan, ¿verdad? En mi clase, como vamos a practicar inglés, yo les voy a pedir que tengan su audio prendido, porque no hay de otra manera, ¿sí? A ver, prendan su audio, por favor, para poder escucharles. Muy bien, allí. Perfecto. Perfecto. ¿Saben cuántos alumnos, ¿saben cuántos alumnos son en su clase? No. No. No, no saben. Ya. Wow. Profesor, se juntaba primero A con primero B. Exacto. Algo así escuché. Entonces, por eso me llama la atención que solamente hayan tres de ustedes. Los tres que estamos aquí, somos de primero A. Ya. Ok. Bien. Vamos a ponerle. Vamos a ver acá. Buenos días, estimados estudiantes. A ver, ¿qué tal? ¿Apareció? ¿Apareció algo en su pantalla? ¿Sí? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, vamos avanzando porque miren, ya son 8 y 7 y nosotros solamente tenemos 40 minutos. El día de hoy, yo quería conocerles, entonces voy a empezar felicitando a William, a Salvador y a Cielo, que se han conectado puntualmente. Nuestras clases van a ser grabadas, así que de repente el día de hoy no sé cómo vamos a hacer. Pero constantemente vamos a estar hablando. El inglés, si no lo hablamos, pues de nada vale, ¿cierto? Inclusive es más importante hablarlo que escribirlo. ¿Ya? Al principio, si queremos, si nosotros queremos practicar nuestro inglés, necesitamos hablar. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a comenzar hoy día con algo muy simple. Vamos a empezar con los pronombres. ¿Ustedes han estudiado los pronombres en inglés? ¿Saben qué cosas son los pronombres? Más o menos. A ver, más o menos, ¿qué recuerdan? ¿Qué recuerdan? ¿Qué son los pronombres? Cuénteme, cuénteme, a ver. ¿Quién sabe? Así, vamos participando. No, nadie, ni una idea, algo, nada. Nada, nada. Bueno, no importa. Les cuento yo. Los pronombres, como su nombre lo indica, son palabras que van a reemplazar al nombre. Por ejemplo, mi nombre es Víctor. Y mi nombre es Víctor. ¿Cómo es tu nombre? A ver, voy a decir tu apellido para no decir tu nombre, porque si no sonaría raro, ¿verdad? Entonces, a ver, dime. ¿Cómo es tu nombre? Borges, a ver. O Bojorquez. No sé cómo se pronuncia. Dime cómo se pronuncia. ¿Es Borges o Bojorquez? ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Borges. Borges. Perfecto. A ver, entonces, no voy a decir tu nombre, pero dime, ¿cuál es tu nombre, Borges? ¿Cuál es? William. William. Muy bien. Ese es tu nombre. ¿Te das cuenta? Entonces, yo hablo contigo. ¿Cuál es tu nombre? Entonces, ¿cuál es el nombre de Borges? A ver, chicos, me contestan ustedes. ¿Cuál es el nombre de Borges? William. William, ¿no es cierto? ¿Y de quién estamos hablando? Si estamos hablando de William, ¿de quién estamos hablando? De él, ¿cierto? Estamos hablando de él. Entonces, él, el que apellida Borges, el que apellida Borges es William. Él, mis manos tienen que estar más arriba. Interesante. Me estoy acostumbrando a esto. Entonces, él, en este caso William, o por aquí arriba. ¿Dónde está? Aquí arriba. Creo que lo ven. Ahí está arriba. Si ustedes ven sus camaritas, las pueden ver sus cámaras. ¿Sí? Entonces, la idea, la idea es que, ustedes, vamos a hablar de, aquí, vamos a hablar de, así, él, es el pronombre personal de tercera persona, ¿ya? Entonces, ¿alguien se acuerda cómo es? Andrés, conecta tu cámara. A ver, ¿dónde está? Por favor, no tengo cámara. ¿No tienes cámara? Uy, qué pena, bueno, no importa. Pero aquí, vamos a ir participando todos. Entonces, él, ¿alguien se acuerda cómo es el pronombre? A ver, ¿alguien se acuerda cómo es el pronombre en inglés? ¿Lo han llevado alguna vez en inglés? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era él? Sí. Claro, muy bien, cielo, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de él, ¿no es cierto? Lo pueden ver en sus pantallas, ¿verdad? ¿Lo pueden ver o no lo pueden ver? Sí, aparece detrás. Muy bien. Y cuando hablamos, por ejemplo, de cielo, cuando hablamos de cielo, ¿cómo sería para decirle, este, alguien se acuerda cómo es en español? Cuando queremos hablar de cielo, ¿cómo hablamos? ¿De quién hablamos? ¿Yo? No, de cielo. O sea, tenemos a nuestra compañera Dávila ahí, ¿sí? Tenemos a nuestra compañera Dávila. Cuando hablamos de cielo, ¿de quién hablamos? Si nosotros hablamos de cielo, ¿de quién estamos hablando? De ella. Muy bien, muy bien. Estamos hablando de ella. Entonces, cuando hablamos de ella, nosotros en inglés, en inglés le vamos a decir, a ver, ¿se acuerdan? She. Ahí lo pueden ver, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un tercero varón, hablamos de él. Hablamos de él. Y, cuando hablamos de una tercera, una dama, hablamos de ella. A ver, y si hablo, cuando hablo de mí, o sea, cuando hablo, cuando habla Víctor, cuando hablo, por ejemplo, Víctor. Entonces, si habla Víctor, entonces digo que hablo yo, entonces eso es en inglés, solamente I. Cuando habla Víctor, cuando habla Víctor, hablo yo, ese es el pronombre, y en inglés es I. Vamos a ver ahí. Entonces, hemos visto tres pronombres hasta ahora. A ver, cuando hablo de él, ¿cómo era? A ver, ¿quién me dice? He. A ver, repetimos. He. He, muy bien. A ver, cielo. He, muy bien. William. He. Muy bien, Andrés. He. Muy bien, muy bien. Y ahora, si hablamos de cielo, a ver, si hablamos de cielo, a ver, dígame, dígame, ¿cómo sería de cielo? A ver, ¿qué decimos? He. Muy bien. Eso, muy bien. Eso, 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 ahí está. Hoy día, sí, en la clase de inglés vamos a participar y hablar. Eso a mí me gusta, ¿ya? Eso a mí me gusta. Listo, a ver, entonces. Y cuando hablas de un amigo que tú conoces y que quieres mucho, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Entonces, vamos a hablar de, a ver, sino que mi Judith me está mandando mensajes. A ver, 19 mensajes. ¡Wow! Un ratito acá me está mandando mensajes. A ver. Vamos a ponerle aquí, la clave es inglés, que hay personas que parece que no pueden ingresar todavía. A ver, vamos a ponerle aquí. A ver, vamos a ver. Listo, entonces ahí, ahí tenemos tres. Vamos a ver. A ver, estábamos hablando de un, de un amigo tuyo, entonces le decimos, si es amigo, a ver, tú hablas de tu amigo, entonces tú le dices, si hablo contigo, si hablo contigo, hablo de ti, o sea, tú eres la persona de quien hablo, y eso en inglés es you. A ver, a ver, recién van entrando, ¿ven? Admitir, admitir. A ver, recién están ingresando, miren. Uy, 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 uy. Recién, hay poquitos. Muy buenos días con todos, muy buenos días. A ver, vamos a seguir. Entonces ahí tenemos. Hemos visto para él, she. ¿Para ella cómo era? She. Si hablo de mí mismo, es yo. Entonces yo digo, ay, ¿sí? En otros salones, ¿saben qué hago? Miren, a ver, acá no puedo todavía ver. Ya, imagínense su mano, ¿no? No, para aquí es, la cámara es al revés. Todavía me confundo. Entonces, a ver, entonces todos se pellizcan y dicen, ay, dices, ¿no? A ver, a ver una pellizcadita, no se van a arrancar, el hijo. Sáquense. Una, ching, a ver, ¿a quién le dolió? ¿A quién le dolió? ¿Quién se pellizcó? ¿Quién se pellizcó? Yo me pellizqué, ¿no es cierto? Yo me pellizqué. ¿Y qué dije? Ay, ya listo. Entonces, nunca se van a olvidar cómo se dice yo. Porque, ¿quién se pellizcó? Yo. ¿Y qué dije? Ay. A ver, así, aunque sea de teatrito, nomás, a ver, hagamos así una pellizcadita suave, nomás. A ver, ¿quién se pellizcó? Ay. Yo. ¿Y qué dijiste? Ay. A ver, a ver, Andrés, a ver, Andrés. Ay. Ay, Dios mío. Ahí está, mira, ¿quién eres, amigo? A ver, todavía no los conozco. Conecten su cámara a los que tengan. Conecten su cámara a los que tengan. A ver, quiero ver acá. Ajá. Listo, muy bien. Ajá. Andrés no tiene cámara. Esther tampoco tiene cámara. Le damos los muy buenos días a Sofía. Y acá está entrando, está entrando Belkin también. Está entrando Belkin. Muy bien, muy bien. Muy bien, buenos días. Conecten su cámara si pueden, por favor. Si pueden, si tienen. Listo, entonces hemos visto yo, es I. A ver, vamos repitiendo. Yo, I. ¿Todos? I. 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 ¿Tú, cómo era? ¿Tú, cómo era? Así, pero señálelo con tu dedo. Así. Tú, dile. En la cámara. A ver, todos, todos en la cámara. Tú, dile. A ver. Todos. Yo. Yo, dile. Dile, dile. Sí, todos en la cámara. Yo, dile. A ver. Yo. Yo. A ver, eso, mujer. Esther, tú también. Yo, a ver. Yo. Yo, yo. Muy bien. Entonces, a ver, miren así. I. Ah, no. ¿Cómo era así, no? I. A ver, todos. I. O sea. I. Yo. I. Señálele a ti. ¿A quién? A tu amigo o a tu amiga. Yo. Dile, dile, dile. Yo. 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 Ya, ahora señále a uno de los varones. Solamente a los varones. Ya, a ver, a los varones. He. Él. Él. A ver, el de la pantalla. Y el de allá. O el de acá también. O el de acá más abajo. A ver, ahí se tiene. No sé para dónde señala la cámara. Ahí. Señálelo. Señálelo. ¿Cómo sería? Ji. A ver. Ji. O sea, él. Vamos a saludar también a Ismael. Ismael, buenos días. Buenos días, Ismael. Ahí está. ¿Cierto? Sí. Ahí está. Muy bien. Tiene su cámara. Bueno, profesor. Buenos días. No hay problema. Estamos recién a trincita, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. A ver. Ya está. Ya se conectó. Muy bien. A ver, entonces tenemos I, you, he, she. ¿Y en qué estás mirando? ¿En qué estás mirando tú la clase escuchando? ¿En una computadora? ¿En una tablet? ¿En un celular? ¿En cada uno está mirando, no es cierto, en algo? Ya, entonces, cuando nosotros hablamos. Ajá, mira, Giancarlo ingresó. Ahí está Giancarlo. Ajá. Me siguen preguntando la clave. 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 Ingles. Ingles. ¿Qué le pone? Yo lo quise hacer más fácil y peor. Se puso más complicado, parece. Porque lo... Ingles. Sin tilde. Coma. Com. Mayús. Cula. La inicial. Ajá. A ver, ahí está. Listo. Alison, buenos días. Buenos días. Ajá. Estamos haciendo el repaso y conociéndonos de verdad recién. Entonces, cuando estamos hablando de algo, de una cosa, decimos en español una palabra que casi no la usan. A ver, casi no la usan. Se dice ello. Ay, ¿cómo es eso, profesor? ¿Ello? Sí, ello. ¿Ello? ¿Ello? ¿Qué es ello? Pero, ello es lo que en español nosotros diríamos para algo, para una cosa. Puede ser pequeñita, puede ser grande. A ver, por ejemplo, por ejemplo, a ver, vamos a ver una cosa grande con un tronco marrón y una parte de arriba verde con hojas. ¿De qué estoy hablando? Árbol. De un árbol, ¿no es cierto? ¿Y árbol de qué puede ser? De... Vamos, vamos, hablen, hablen. ¿De qué es lo que es? Plátano. Ya, eso es lo que a mí me gusta, que todos participemos. Acá nos vamos a divertir. Sí, vamos a hablar. A ver, entonces vamos a hablar de un plátano. De un plátano. Cuando digo, ¿hay un árbol de plátanos? Bueno, ¿cómo se llama ese tipo de árbol? Se llama palmera, ¿no es cierto? A palm, a palm, ¿ya? Pero cuando es un árbol de manzanas, a ver, imagínense un árbol de manzanas ahí con sus manzanas, o con sus peritas, ¿han visto? ¿Sí? ¿Han visto? O un árbol, un árbol, también hay árbol de castañas, también hay unas castañas así, ¿ya? Entonces todos esos harían tree. Ya, pero cuando hablamos en general de un algo, nosotros decimos, de una cosa, acá lo voy a escribir, a ver, vamos a escribirlo, a ver, vamos a poner algo, o sea, una cosa, creo que esta no es la herramienta para escribir, porque creo que ustedes no lo ven. Entonces eso es, it, alguna cosa es sí. Ya, yo quiero verles las pantallas a ustedes, pero, creo que esto no es... A ver, chicos, una pregunta. Cuando yo escribo algo, ¿aparece y luego desaparece o se mantiene allí, este, se mantiene escrito? Aparece y después se borra. Aparece. Oh, entonces no es este. A ver, vamos a probar otro, a ver, vamos a probar aquí. El mío no sale. Ajá, a ver, entonces vamos a ver qué tal esto de aquí. A ver, vamos a compartir esto. Listo, a ver, vamos a ver aquí. Y entonces, a ver, quiero poner, a ver, acá. Vamos a ver si... Yo, y acá le pongo I. ¿Cómo era tú? Era tú. ¿Cómo era? Alí, a ver, repitiendo. You. Yo. Ajá. Se escribe así, pero ¿sabes cómo se pronuncia? Se escribe así, mira. You. Y acá le ponemos you. Así se pronuncia, así, ¿sí? ¿Y cómo se pronunciaba este de aquí arriba? Vamos a ponerle al caldo costado su pronunciación. Vamos a ponerle sin el punto. ¿Era? ¿Cómo era? A ver, ¿quién me dice? Ay. 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 Ay, ¿no es cierto? Sí. Ay. Ahí está. Ay. Para que se acuerden, ¿ya? Ahí está. Listo. A ver, siguiente. Eso sí creo que no se está borrando, ¿no? No. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo hablamos de... De alguien, de un amigo, hombre? Si hablábamos de él, ¿cómo era? A ver, ¿quién se acuerda? Sí. Muy bien. Se escribe así. Ajá. Y para que suene más o menos, le vamos a poner así. Sí, ¿no es cierto? O así con tilde y alguno. Sí. Ahí está. Pero este sí es solamente una pronunciación. En realidad, no es como nuestro G de J, sino G. G. Eso lo vamos a parquear un poquito más. Exacto. ¿Sí? A ver. Y ahora yo quiero que vean mi... ¿Se borrará si yo dejo de compartir la pantalla? A ver. Ahí. A ver. Miren mi mano. Imagínense que mi mano es un espejo. A ver. Todos. Imagínense que su mano es un espejo. A ver. Todos. Todos su mano un espejo. ¿Sí? Su mano un espejo. ¿Ya? ¿Sí? Acá hay imaginación. Acá vamos a hacer muchas cosas locas y raras porque estamos en inglés. No es un curso de esos aburridos que hacen. No. Acá va a ser divertido. Tiene que ser. A ver. Tu mano es un... Ay, qué feo que soy. Dios mío. ¿No ves que es un espejo? Me he asustado. ¿Ya? Listo. Entonces, no te asustes tú. Ya. A ver. Tu espejo. Y ahora se... A ver. Así. Está sucio porque no me he lavado mi mano. A ver. Ya. Límpialo. Límpialo. Así. A ver. Todos. Todos. A ver, Alison. Tú también. Así. Todos. A ver. Vamos. No. Dice sí. Sí. A ver. Oh, mira. Ahí está. A ver. Ji. Ji. Así. Ese es el ji. 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 A ver, todos. Ji. A ver, todos. ¿Quieres escucharlos? Ji. Eh. Ya ven. Muy bien. Ahora sí salió. Ahora sí salió, muchachos. A ver, a ver. Una vez más. A ver. Todos para aplicar. A ver, de nuevo. Ji. A ver. Ji. Así que con... Ji. Así. Ji. A ver, todos. Ajá. Ji. Muy bien. A ver, a ver, Esther. A ver, Esther. Tú también. A ver. Ji. Muy bien. Y Giancarlos, que no dice nada. Está calladito. A ver, Giancarlos. Ji. Muy bien. Ismael. No te escucho nada. A ver. Ismael, vamos. Oye, el cielo, ¿verdad? Ji. Eso. La voy a hacer, pero ahora. Belkin. Belkin. A ver, tú dime, hijo. ¿Cómo sería? Belkin. Belkin. A ver, todos, todos decimos. Belkin. A ver, todos, 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 todos. Sí. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Acá estoy. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? No lo sé. A ver. Ya, pero todos, vamos, para que no nos quedemos con las ganas. Vamos a decirle. A ver. Tres, dos, uno. Belkin. A ver. Belkin. Belkin. Hola, Belkin. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Ok. A ver, entonces, ahora te toca decir así. No sé si tú escuchaste, pero a ver. Tu mano, mira, es tu espejo. Ya, es tu espejo. No te vas a asustar de lo feo que eres, ¿ah? Así como yo me asusté. ¿Ya? Entonces, ahora, como cuando vamos a limpiar el espejo, así le hacemos, ¿no es cierto? A ver, inténtalo. Si tienes cámara, prende tu cámara. Si no, a ver. A ver. Ajá, llegó Mateo. Miren, recién ingresó Mateo. Ahí se está uniendo Mateo. Ahí está. A ver. A ver, Belkin. A ver, haz. Y dices, hi. Hi. A ver. ¿Hi? Hi. Así. Hi. Hi. Como cuando hace, así cuando limpias un espejo, así. A ver, vamos, Belkin. Hi. Eso, muy bien. ¿Y quién se unió al último? Se unió, creo, a Sofía. Sofía se unió. A ver. A ver, los está pagando todo. Sí, a ver. No, solo que están ingresando recién. Sí, hay algunos que recién están ingresando. No hay problema. ¿Ves? Sí. Ya. Ay, que no puede ingresar. No puede reingresar. A ver, que intente de nuevo. Nuevamente. Nueva. Por favor, le vamos a poner. Por favor. A ver, que intente nuevamente. Listo. A ver. A ver. Muy bien. Ok. A ver, volvamos entonces a nuestra pantallita. Volvamos a nuestra pantallita. A ver, a nuestra pizarra. Le ponemos compartir. Ajá. No, se ha borrado. Qué bueno. Listo. Entonces, a ver. No, no, no. Aquí, aquí. Ahí, ahí, ahí. Se movió. Aquí quiero escribir. Qué manera de cómo continuar. Mira, qué pesado. A ver. Y tampoco puedo copiar. Qué feo. Ya, listo. Entonces, a ver. Vamos a ponerle ahora. Vamos a ponerle otro color. Vamos a poner rosadito para las chicas. A ver. Vamos a ponerle entonces. A ver ahora. ¿Qué sería? Vamos a poner cuando hablamos de ella. ¿Se acuerdan cómo era cuando hablamos de ella? ¿Cómo era? Sí. Sí. Muy bien. Y le pronunciamos así. Así. A ver. Así. A ver. ¿Cómo era? Así. Sí, sí, sí. Claro. Así. Pero no es con A, ¿no? Le vamos a decir solamente she. Por eso yo lo hago como broma y digo, lo pronunciamos she, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde están mis partijas? She. Muy bien. Ajá. Ahí está Sebastián que recién está ingresando. Listo. Y aquí vamos entonces. Vamos a escribir aquí. A ver. Listo. Tenemos she. Y teníamos, vamos a ponerle con color verde. Vamos a ponerle. Ello, que estábamos hablando en los árboles, ¿se acuerdan? It. A ver. It. A ver todos. It. 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 Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a, vamos a pasar a los plurales, plurales, los pronombres en plural. ¿Cómo es? A ver, son tres pronombres. Mira, cuando hablamos todos, como hemos estado haciendo, como hablamos todos, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿Quiénes? Si hablamos todos, muy bien, ¿no es cierto? Ahí está, Ita, lo recién ingresó. Entonces, cuando hablamos todos, hablamos nosotros. Uy, ¿dónde está? Que no sé. Está nosotros. Ajá. Nosotros. ¿Y alguien se acuerda cómo era? Era. Uy. A ver, a ver. Uy. Así se pronuncia. Uy. Ajá. Recién entra Mateo y Michael. Ahí está. Muy bien. Ese es el primer pronombre personal en plural. Uy, nosotros. Entonces, ¿se acuerdan de esa canción? Ajá. ¿Se acuerdan de esa canción? We are the champions. We are the champions. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Sí? ¿Alguien la ha cantado alguna vez? Sí. Acá hay otra persona también que se ve muy bien, muy bien. Entonces, acá le ponemos nosotros y vamos a hablar también. Si yo, yo soy estudiante. No, no es cierto. Yo soy profesor. Entonces, ustedes son estudiantes. Entonces, el siguiente sería ustedes. ¿Y cómo sería entonces ustedes? Sería you. Profesor, pero ese you era el de arriba de tú. Sí, el inglés es bien fácil. Se repite. Se repite. Sí. Entonces, ¿cómo se pronunciaba? You. You. Muy. You. You. Ahí está. Uy, qué fácil. O sea, que ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Fácil. Acá ingresó otra persona más. Ajá. Admitir Judith Orellana. Muy buenos días, Judith. Bienvenida. ¿Listo? Y el último, el último que vamos a ver el día de hoy, el último que vamos a ver el día de hoy es, oye, es que hemos hablado de nosotros, de ustedes. Y cuando hablamos de los de, por ejemplo, de los de primaria, ¿cómo los mencionamos? Cuando hablamos de los niños de primaria, ¿cómo sería? O sea, o. Ellos. Ellos. Muy bien, muy bien. Ellos. Ahí están ellos. Pero, cuando hablamos de ellos, ¿estamos hablando solo de los hombres o también de las mujeres? Ambos. De ambos. Ambos. Muy bien. Claro que sí, de ambos. Muy bien. Entonces, acá ponemos a ellas también, o sea, entre paréntesis. A ver, díctenme cómo se escribe ambos. A ver, vamos a ver. A ver, ¿quién me dicta? Vamos, vamos, participamos. A ver. A. M. M. D. O. S. Ambos. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se dice ellos o ellas en inglés? Ellos recién se están uniendo. ¡Guau! Ya. ¿Cómo sería? Dey. Muy bien. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Dey. Dey, claro. Se escribe así, mira. Dey. Dey. Ahí está. Y se pronuncia como si fuera así. Dey. Dey. Ajá. Dey. A ver, pues, me quedó chiquito esto. Vamos a enjalarlo. Ahí está. ¿Listo? Ajá. A ver. ¿Qué tal? Quiero verles un ratito la... No. Para ver si... Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien. A ver, entonces. A ver, vamos a hacer... Vamos a hacer un poco de bulla hoy día. Hoy día vamos a hacer un poco de bulla. Prendan todos sus micrófonos. Todos, todos, todos. Esto va a salir así una cosa loca. Una cosa loca. Prendan sus micrófonos todos. Porque yo sé que todos los profesores al contrario le dicen... ¡Apágin, apágin, apágin. No, no. Nosotros vamos a hacerlo divertido. Listo. Y todos prendemos. A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer práctica primero. Práctica, práctica. Esto no es examen, nada, no. Primero es práctica. A ver. Todos decimos... Los que recién han llegado. ¿Cómo se pronuncia yo en inglés? A ver. Miren mi mano. Pellízcate. Pellízcate. Y todos decimos... ¡Ay! A ver, ¿cómo decimos? ¡Ay! 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 ¿Quién se pellizcó? ¿Quién se pellizcó? ¡Ay! 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 Usted dice... Claro, porque tú no te pellizcaste, ¿no? Bien bandida. ¿Quién se pellizcó? A ver, todos nos pellizcamos. A ver una... A besito nomás, por favor. A ver, todos... ¡Ay! Dice, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Muy bien. Entonces, así se dice yo. Porque ¿quién se pellizcó? ¡Ay! Yo me pellizcó. Yo me pellizcó. Pero tú también te pellizcó. A ver, todos con sus dedos señalando... ¡Ay! Y miren, recién ingresa alguien más. A ver. ¿Quién? ¿Quién... ¿Quién? ¡Ay! 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 Bueno, a ver... Entonces, ahí tenemos. A ver... Vamos... Todos decimos dónde está... ¿Dónde está... Este creo que es... A ver... A ver... Todos estamos aquí. A ver, todos... Yo... ¡Ay! A ver, vamos repitiendo. Yo... ¡Ay! Muy bien. Tú... ¡You! A ver, todos... No, 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 no... No es yo... No, no, mira. Acá se pronuncia. ¡Yo! Aquí está. Mira, no, 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 no. ¡You! ¡You! ¡Eso! A ver, todos de nuevo. ¡You! 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 ¡Ay! ¡Eso! ¡Es así! ¡You! ¡Muy bien! ¡You! ¡Eso! ¡Eso! ¡Perfecto! 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 A ver... A ver, vamos a hablar de nuestro mejor amigo. Vamos a hablar de él. A ver, ¿cómo sería? ¡Sí! Pero acuérdense cómo era... ¡Sí! ¡Sí! Así... ¡Sí! Así, como que sale el aire, ¿no? ¡Sí! ¡Eso! Muy bien. A ver, todos, todos, a ver... A ver, Sebastián. Todos, todos. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, muy bien. ¡Sí! ¡Sí! Y ahora vamos a ver, vamos a hablar de ella. ¿Cómo sería de ella? ¡Sí! A ver... ¡Sí! 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 Se escribe con E, pero se pronuncia con I. Ya, se escribe con E, pero se pronuncia con I. A ver, vamos rapidito. ¡Sí! Y señalte a mi, a mi, a mi. Y señáralo ahí a tu amigo de la pantalla ahí. ¡Sí! 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 ¿No? Suena gracioso, ¿no? Eso. ¡Sí! Y ahora a ver de las cosas, ¿cómo era? No usamos esa palabra mucho, ¿no? Y casi no se usa, pero nosotros sí la vamos a usar, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ahora vamos a practicar los plurales. Pero con gestos, ¿ah? Todos los que tienen cámara vamos a decir, nosotros es... Uy, a ver, ¿todos? Uy, nosotros, nosotros, eso, uy, nosotros, nosotros. A ver, ¿todos, todos? ¿Qué me falta? ¿Quién está hablando? A ver, ¿quién está hablando? Ajá, Michael, no te escucho. A ver, Michael, Jean Carlos, a ti tampoco te escucho, ¿ah? No sé, estoy hablando. Ay, 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 ay. Ay, es que no te reconozco la voz todavía. No te reconozco la voz. Muy bien, muy bien. Todavía me falta, pues, primera vez que recién estoy con ustedes. Listo, a ver, entonces, a ver, todos. Uy, a ver, todos. Uy. Uy, muy bien. ¿Eso qué significa? Nosotros. Uy, nosotros. Uy, nosotros. Ya, y ahora, así, ¿ah? Pero con muchos dedos. Ustedes, a ver, ustedes, sí, el mismo... ¿Quién es? ¿Quién hace así muchos rayos? Este, Thor, creo, ¿no? A ver, ya todos, así. Uy, o sea, ustedes. Uy, ustedes. Uy, ahí le mandan energías positivas. A ver, todos. Uy, a todos, a todos, porque somos muchos. Uy, muy bien. Uy, muy bien. Y ahora vamos a decirle a los de secundaria, a los del otro colegio. A ver, ¿quiénes son? Ellos. O sea, de, 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 ¿listo? De. Muy bien. Así es. Mira, recién se conecta Luis, ¿no? ¿Viste? Uy, aquí está. Y Yohaira. A ver, ahí. Están entrando recién. Muy bien. Buenos días, Luis. Buenos días, Yohaira. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahí está. Listo. Bien. Ya está terminando la clase. Recién se conecta. No importa, es la primera vez. ¿Listo? A ver, práctica, velocidad, tortuga. Velocidad, tortuga. ¿Cómo es la tortuga? Ah, todo lento, la tortuga, recién. ¿No es cierto? Las tortugas son rápidas. Sí, hay algunas tortugas rápidas de repente, puede ser. Hay algunas tortugas rápidas. Sí, de verdad. Yo tenía. ¿Sí? ¿Tenías tu tortuga veloz? Era prima de turbo, era seguro, sí. Ya, entonces, a ver, turtle speak. A ver, todos. ¿Tortle speak? ¿Todos repetimos? Turtle speak. Turtle speak. Turtle speak. Ya, listo. Este es lento. Turtle speak. Ajá. I. 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 You. Tú. 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 ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y ella? ¿Y ella? ¿Y ella? ¿Y yo? ¿Y yo? No, pero sí. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Nosotros? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Ustedes? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? No, no, no. No es como dado, dedo, dime. No, no, no es con esa D. Miren mi lengua. A ver, no sé si está viendo mi lengua. Ya está. La lengua. Miren mi pantalla. A ver, a ver cómo hago para que se vea esto. Lengua. A ver. A ver. A ver. A ver. Ajá. A ver, listo ahí para que vean todo. ¿Sabe? A ver. A ver. A ver, a ver. Yo también me doy risa, creo. A ver. Es ve. Es vey. Es vey. Es vey. Así tiene que decir. A ver. Es vey. 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 Hablan con otros veces diferentes. Entonces ellos pronuncian day. Hay algunas personas que sacan más la lengua, hay otras que sacan menos. Pero todos tenemos que escucharla. D-H es day. A ver. No digas, mira mi lengua detrás de mis dientes. No, así no. Feo. Suena feo. Bueno, feo. Así. Ya me he acostumbrado a sacar la lengua. No, así no. Day es día en inglés. Así con la lengua atrás de los dientes es día en inglés. Porque escúchate cómo suena. Pero si tú quieres decir ellos o ellas. Escucha cómo vibra. Day. A ver. Day. A ver todo. Practícalo. Day. 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 Eso. Day. ¿Qué talita? La contraseña, pásenlo por el WhatsApp, es la contraseña. En Jesús Miguel. La contraseña es. Ajá. Es. Listo. A ver. Sí. Sino que recién se están uniendo, miren. A ver. Ajá. Está Rodrigo. Da un repaso de toda la clase. Bien, Ítalo. No hay. A ver, vamos. A ver. Ya. Pero entonces ahora yo necesito ayudantes. A ver. Yo necesito ayudantes. A ver. Yo necesito. A ver. Listo. A ver. Entonces, ¿quién quiere ayudarme hoy día? ¿Quién estuvo de temprano? A ver. Yo sé que estuvo de temprano. Salvador. Eso. Muy bien. A ver. Salvador. A ver. ¿Cómo sería? A ver. Es práctica nomás. Así que no te preocupes. Es práctica. Recién estamos aprendiendo. A ver. Vamos, Salvador. A ver. Cuéntame. Cuéntame. ¿Cómo sería? A ver. Ve leyéndolo si lo vas a pronunciar. Y yo necesito. A ver. A ver. A ver. Muy bien. Muy bien. Sí. Es práctica. Yo. Muy bien. Sí. Es. Salvador. Él. Sí. Sí. Muy bien. ¿Qué más? La madre. Sí. Sí. Ella. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, Salvador. Ustedes, you. Era igual, miren, fíjense, igual tú y ustedes lo mismo en inglés. A ver, ¿y el último? They. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ¿quién más me quiere ayudar? A ver, por ejemplo. A ver, Esther. Esther, sí, ayúdame, por favor. A ver, tú, ayúdame. A ver. Ajá. Vamos a Esther Márquez. A ver, Esther Márquez, ayúdame. I, you, 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 you. I, you, 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 you. Dei, muy bien. A ver, Ítalo, que estaba pidiendo un repaso. A ver, Ítalo, ayúdame, por favor, repásalo tú. A ver, vamos. ¿Quién más? I, you, 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 you. que quiera, a ver, ayudarme y hacer un repaso. ¿Está bien levantar su mano? A ver, Farid, a ver, Farid, ¿qué tal? Vamos con Farid, a ver, Farid. Sí, profesor. A ver, léelo tú, ¿cómo sería? Sería, I, he, he, she, we, you, they. A ver, inténtalo tú. I, you, a ver, no. No sé, no le entiendo muy bien por el sonido. Claro, porque al costado, fíjate aquí al costado, ay, 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 no. Listo. Ahora, este, este de aquí es el sonido. Así se pronuncia. A ver, gi, a ver. Sí. 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 I. It. You. Muy bien. You. You. They. They. Muy bien. A ver, Carlos Eduardo Álvarez, por favor, tú, ayúdame. me aprecio. You. No. I. I. You. 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 He. 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 We. We. You. You. They. They. Very good. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién es el último que se ha ingresado? A ver, ¿quién es el último? El último, vamos a ver. Creo que es Rodrigo, creo que es. No. Luis Toledo. Luis Toledo, a ver Luis Toledo. A ver, ayúdame Luis Toledo. I, you, he, 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 it, you, you, they, Deu. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora sí, miren, ahora, uy, fue gatísimo. Ahora sí, miren, ahora sí, miren. Compañeros quieren ingresar, pero no pueden ingresar. Buenos días, buenos días. Recién me han ingresado. Ya hemos escuchado, ya hemos escuchado. Listo, a ver, vamos a ver. Porque el funcionamiento está lento. Sí, pues veo que todo está entrando recién. Listo, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer cinco oraciones, ¿ya? A ver, vamos a hacer cinco oraciones. Y veo que se están terminando algunos. Sí, pero lo interesante es de que podamos participar aquí, ¿ya? A ver, entonces. Por ejemplo, vamos a hacer algo interesante. Rodrigo le va a decir a alguien del grupo que eleja y pronuncie los dos primeros pronombres. Como habíamos dicho que se llamaba esto, vamos a ponerlo acá con negro aquí. Aquí en sus dos pronombres. Ajá, pronombres personales de inglés. ¿Listo? Son los pronombres personales. A ver, ¿a quién quieres que lea Rodrigo? A ver. Salvador. Salvador. Vamos, Salvador, al toque. A ver, al toque. Los pronombres personales. Rapidito, Salvador. Yo. I. I. Very good. Vamos, vamos. Tú. You. You. Very good. Él. Sí. Muy bien. Vamos, vamos. Muy bien, a ver, ahora, ¿a quién más? Ahora, cambio. ¿A quién le dices que continúe? Vamos, vamos. Escoge a alguien, rápido. Habla, cualquiera de tus compañeros. Dime, ¿a quién? ¿A quién? No escucho. Ya, a ver, Jairo, a ver, yo voy a escoger. Yo voy a escoger, a ver. A ver, Jairo, ¿dónde estás, Jairo? Jairo. Ya, a ver, vamos, vamos. A ver, léelo. Continúa leyendo a partir de it. Nosotros, we. Nosotros, we. Very good. Ustedes, yo. Muy bien. Pero, ¿cómo se pronuncia? Mira, 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 mira. ¿Cómo se pronuncia? You. You. Eso, muy bien. You. A ver. Ellos o ellas. Hey. Dey. Muy bien, muy bien. Ya. A ver, Jairo, ¿a quién escoges? Uy. Alisson Loaiza. ¿A quién? Alisson Loaiza. Alisson Loaiza. A ver, vamos, Alisson. ¿Dónde estás, Alisson? Ahí está, Alisson. Aquí está, profesor. Muy bien, Alisson. Vamos, vamos. Demuestra de parte de las chicas. A ver, vamos, vamos. Al toque, a ver. Profesor, ¿qué tenía que decir? Me olvidé. Ay. Mis nervios. Los nervios, pues, ¿no? A ver. Como es, estamos practicando la pronunciación. A ver. Allá. Yo. Yo. Ey. Ay. Yo. Ey. Tú. You. Él. Sí. Sí. Ella. Sí. Muy bien. Ellos. It. Muy bien, muy bien. Alto, alto. A ver, a ver. Ya que está con toda la viada, Alisson. A ver, ya, termínalo. A ver, ya estás con... No te voy a preguntar. A ver, ya, termínalo. Los plurales. Nosotros. We. Ustedes. Tú. Ellos. O ambos. Ajá. They. Ajá, they. Muy bien. Ya, ¿a quién escoges? ¿A quién escoges? ¿A quién escoges? ¿A quién? Sofía Salinas. Sofía Salinas. ¿Dónde está Sofía Salinas? Sofía Salinas. A ver, Sofía Salinas. Vamos, Sofía. Sí. Sí, profesor. Ajá. A ver, vamos. Yo, I. Yo, I. Muy bien. Tú, you. 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 ¿Ah? Él, sí. Él, sí. Muy bien. Ella, sí. Muy bien. Ellos, I. Muy bien. Los plurales. Nosotros, we. Muy bien. Ustedes, you. Eso. Amos, they. Ajá. Ambos, ¿quiénes? Ellos y ellas. Sí, ellos y ellas es lo mismo. ¿Cómo era? They. Muy bien. Ya. A ver, ¿a quién escoges? Dos más, rapidito. A. A. A Ítalo. A Ítalo. Ítalo, Ítalo. ¿Dónde está Ítalo, Ítalo? Ya, ya lo vi a Ítalo. A ver, vamos Ítalo. Ya. I, you, he, he, it, we, you, they. They. Muy bien. Él lo hizo más rápido. Ítalo, ¿a quién? ¿Uno más? O una más, cualquiera. A, a Ian Carlos. A Ian Carlos. Espérate, ¿dónde está Ian Carlos? Ian Carlos, que no lo encuentro. Ian Carlos. Ya, vamos Ian Carlos. Ahí está, ya te ubiqué. A ver, vamos. Yo, I. Tú, you. Ajá. Él, he. Ajá. Ella, he. Ajá. Ellos, it. No, no, no. Es ello, mira. No es ellos, es solamente ello. Porque ellos. Ellos, it. Una cosa. Ajá. It. ¿Qué más? Nosotros, we. Ustedes, you. Ajá. Ellos o ellas ambos. Ajá. They. No, 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 no. A ver, ¿cómo habíamos dicho? A ver. They. They. Ah, es que ustedes, algunos han entrado tarde, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo hago para? ¿Cómo hago para? ¿Cómo hago para? A ver. Ta, 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 ta. Ahí está. No, a ver, para todos los que han llegado tarde, ¿ya? Para todos los que se han podido ingresar tarde. Miren. El último pronombre personal, que es ellos o ellas, para los dos decimos lo mismo. Miren mi boca cómo va a ser, ¿ya? Da risa, pero así es, pues así tenemos que hablar en inglés, ¿ya? A ver, miren. Cuando nosotros decimos dado, dedo, dido, dodo, dudu, mira mi boca. Dado, ya solito se sale mi lengua. Dado, dedo, dido, dodo, como el pájaro dodo. Duda. Dada, ¿sí? Pero, ¿ves? Mi lengua no sale, porque en español la lengua, para pronunciar la letra D, no se sale. Pero en inglés, en inglés, cuando nosotros tenemos TH, la TH, así como, así, voy a poner acá, mira. TH, así, sí, ahí apareció, todos lo vieron, TH, cuando hay esa combinación TH, como en they, they, yo tengo que sacar mi lengua y ponerla entre mis dientes. Es así, entre mis dientes, ahí, they, they, así tiene que ser, porque así suena, escúchenlo. They, a ver todos, they, a ver. Ellos, ellos o ellas, a ver. Day, eso. Y aunque no es fácil, ¿no? Porque siempre nos va a salir que vamos a decir day, day, day. Y recuerden que day es igual a día. Cuando yo digo day en inglés, sin sacar la lengua, day es día en inglés. Day es igual a día en español, day. ¿Listo? Ok, perfecto. Vamos a ver aquí. Ahora entonces, yo lo que les voy a pedir es que cada uno, cada uno en el chat, que están usando muy bien, en el chat, cada uno va a escribir todos los pronombres. A ver, cada uno va a escribir. Cada uno va a escribir. Y cuando haya escrito todos, voy a ayudarles, voy a poner la pizarrita. ¿Dónde está la pizarrita? Voy a ayudar. Ahí está. Listo. Ahí lo tienen. Miren qué fácil. Ahí tienen la pizarrita. Listo. Todos. Todos pongan. El mensaje va a ser copiado. Todos van a poner. Pero no mandes yo, I, enter, tú, you, no. No, no, no. Tienes que copiarlos todos. O sea, yo, I, tú, you, he, o él, he, ella, she. Todos completos. Todos completos. No mandes uno por uno. No, 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 no. Escríbelos todos. Escríbelo todo. Escríbelo todo junto. Yo, igual, I. Tú, igual, you. Él, igual, he. Ella, igual, she. E, yo, igual, it. Para que puedas escribir separado, le pones la barra. La barra oblicua. Voy a mandar lo que tengo aquí. Sí. Nosotros, nosotros, igual, we. Ustedes, igual, you. Tú, y ellos, o ellas, igual, they. Miren cómo lo he mandado. Uy, pero que a Michael en privado. No, yo no quiero mandar a Michael en privado. Quiero mandar a todos. A ver, cómo es esto. ¿Dónde está? A todos en la reunión. Aquí. Listo. Ahí está. A todos en la reunión, en el chat, les he puesto ahí a todos. Así. Escríbelo tú, a ver. Escríbelo tú, así. Separadito con rayitas. Para que no lo manden uno por uno. No le pongan enter, porque si no, lo van a mandar separado. ¿Sí? Miren cómo he puesto el ejemplo. Lo voy a volver a mandar. Miren. Todos. Así. Ese va para todos. ¿Ven? Así lo he puesto yo. Así lo hacen ustedes. A ver. Yo, ahí. Y mientras vas escribiendo, lo vas pronunciando. O, I, tú, you, el, he, ella, she, ello, it, nosotros, we, y ustedes, you, ellos, they. Profesor, mejor lo escribo en el cuaderno. Ah, también lo vas a escribir en tu cuaderno y luego le vas a tomar una foto. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama pronombres personales. ¿Ya? Y bueno, como ya se está acabando el tiempo, vamos a hacer una actividad bien fácil. Bien fácil, ¿ya? Eso, muy bien, Johaira, ¿ves qué bonito ha salido, ves? Johaira, lo ha hecho muy bien, muy bien, ¿ves? Eso. Michael, no seas bandido, tú lo has copiado porque hasta mis puntos han salido. Ay, control C y control V, ¿no? Ya, pero en el cuaderno no va a salir así, pues. Entonces, a ver, entonces, yo les voy a escribir ahorita unas palabras, perdón, vamos a escribir unas palabras y ustedes van a buscar su significado y van a escribirlo en inglés, ¿listo? A ver, aquí viene... Pero es ahorita el mío. Muy bien, muy bien, ya, a ver, entonces, primera palabra, ¿sí? Acá le voy a poner, vayan copiando ustedes, vayan copiando. La primera palabra va a ser, va a ser perro, ¿listo? La segunda palabra, ahí lo están viendo, ¿ah? La segunda palabra, ah, claro, ya lo saben algunos, vamos a poner palabras fáciles, perdón, perro. Vamos a poner casa. La tercera palabra, la tercera palabra, la tercera palabra va a ser... How. How. Pa. No me digan que recién alguien se está ingresando. Uy, Dios, mira. Papá es dat. Ajá, muy bien. ¿Listo? Listo. La siguiente. Escribe mamá, es mamá. La cuarta palabra, vamos a poner padre. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Listo? ¿Listo? Tenemos papá, tenemos padre. Sí. Vamos a seguir, a ver, la quinta palabra. ¿No? ¿No? ¿Acaso en español papá y padre es lo mismo? ¿No? Entonces, en inglés también va a haber una palabra para papá y otra palabra para padre. Listo, a ver. ¿Y más que en inglés es father? ¡Claro que sí, muchacho! Muy bien. Todavía no te reconozco la voz, pero está muy bien. Andrés, Andrés. Muy bien, Andrés. Listo, entonces tenemos perro, casa, papá, padre. ¡Ah! ¡Manzana! ¡Manzana! ¿Listo? ¡Apple! ¡Apple! Muy bien. ¿Listo? Vamos a poner sexta palabra. Vamos a poner leche del desayuno. ¡Milk! 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 Muy bien, muy bien. Entonces, esto va a ser fácil para usted, ya. Séptima palabra. Vamos a poner... ¡Hable! ¡Pang! ¡Ay, yo sé cómo dice «pang!» ¡A ver! ¿Cómo es? ¿Cómo Renoiría? ¿Tú le tienes «pang» en inglés? ¡Ahorita REC! Ya ven, listo Está perro, caza papá Leche, pan Listo Vamos a poner una que se llama Mesa Y mira, la nueve Y la diez La vas a escoger tú ¿Ya? Gato Gato y cerdo Lo que tú quieras Ya que gato y cerdo ¿Ya? Gato, tiranosaurio, rex Muy bien, ese me gustó Tiranosaurio, rex, me gustó Lo que tú quieras ¿Ya? Del fin Esta, esta listita Esta listita Es la lista de los Esta es la lista de los Este De las palabras Pero aquí Se me cayó Vamos a poner Se me cayó A cualquiera se le cae Sí, sí Cualquier cosa que me llame No me digas A lo que no Listo, ahí tenemos Pero vamos a escoger Imagínate En esta clase En esta clase vamos a hacer Ahí donde está el texto Aquí está A ver Listo Vamos a hacer Ya listo Vamos a hacer solamente Algunos verbos ¿Ya? Solo cinco verbos Nada más Aquí acabamos ¿Ya? Esto es más fácil Listo A ver Ya En la mañana ¿Qué es lo primero Que hacemos En la mañana Des Er Tar ¿Listo? Bueno, yo no hago eso ¿No? Wake up Wake up Yo sí En la mañana Lo primero que hago Es despertarme Porque si no No me doy cuenta Sigo dormido Y sigo soñando Ahí sigo soñando Yo no Yo no Yo sigo dormido Me estoy lavando mis dientes Sigo dormido Digo Ah, está dormida Listo Y en vez de levantarme Deseo que estoy bailando Con la alarma Despertarse Entonces luego de ahí ¿Qué sigue? Levantarse ¿No es cierto? Claro Esos son verbos Esos son verbos Vamos a hacer cinco nada más Cinco nada más hoy día ¿Ya? Listo Es delicioso A ver, ya está Despertarse Levantarse ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Comer Bañarse Bañarse Lavarse los dientes Lavarse Vamos a Ponemos ahí Bañarse Bañarse Sí, sí, se bañen Y no se lavan los dientes Ya A ver Bañarse Bañarse Listo Ya Listo Ya ahí Vamos a Entonces a Vamos a tomar Comer Le vamos a poner ¿Ya? Para no decir Tomarse ayudo Comer Un saludo al delfín Listo Y cuando comemos Junto con el comer los sólidos ¿Qué hacemos? Ir al baño Claro Pero también hay otro que es Ve 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 Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Listo Ahí no más Ahí no más Poco a poco Poco a poco Listo Entonces Entonces Mira Acá tenemos nuestra lista El disco Nuestros pronombres Personales Nuestros pronombres Personales Tenemos nuestras Palabras Perro Casa Papá Padre Manzana Leche Pan Mesa Y dos Ahí me gustó Que dijeran Tiro Y cinco Despertar Levantarse Bañarse Comer Beber ¿Listo? Eso Ustedes Lo escriben en su cuaderno Lo escriben en su cuaderno Y Este Lo van a mandar Lo van a mandar Claro Por el WhatsApp O Lo van a Lo van a mandar también A este correo Les voy a poner un correo aquí Para que pueda No, pero eso Correo ya no Correo ya no No Por WhatsApp No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo que pasa es Como yo no sé bien Cómo Correo Cómo están haciendo Con la La palabra Todo Ítalo Claro Con la Sabienzo Ya Entonces a ver Escriban este Es así Miren Es así Besoto Arroca 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 Ahí está Besoto Arroba 3D Perú Un poco Esa es mi correo Listo Listo Ahí Vamos a mandar A poco Arroca Profesor Claro También Ahí le mandas Tu foto Le mandas Tu tareita ¿Listo? ¿Listo chicos? Por correo Por correo Sí Por correo Y por Profe Pero si no se puede mandar Es de calidad Si no lo puedes mandar Lo mandas por tu WhatsApp No hay problema No hay problema Ah Ay no No sé mamá Ah estaba recién ¿Cuál es su número? Hotmail ¿Cuál es su número profesor? Sí profe ¿Cuál es su número? Ah ya ya Profe Es Hotmail Gmail El número ¿Dale el número? Lo primero ¿Dale el número del profesor? Ah ya Ok Yo profe Mi mamá lo pone Ya Teléfono Para el WhatsApp 930 289 534 Ahí está Miren Si lo pueden ver A ver A ver Ahí en la pizarrita Lo pueden ver 8 9 5 3 4 Voy a separarlo Ay me confunde Ya ahí está No se confunde 3 0 2 Listo Lo hecho Está hecho Lo he hecho Lo he hecho Pero la tarea Lo he hecho Listo Ya está Entonces Ok Listo A ver ¿Hasta qué hora es nuestra clase? Hasta las 9 y 20 Listo Entonces Hasta ahorita Hasta ahorita ¿Qué pasó? Dígame Sí hasta las 9 y 20 Profe Hasta las 9 y 20 Ya profe Entonces ¿Cuál es la tarea? 7 minutos ¿Ah? ¿La tarea cuál es? ¿La tarea? A ver Acá miren La tarea era esta La tarea es esto Esta es la tarea Esta es la tarea Tienes que Uy qué feo color Ay profesor Ay profesor Qué feo color Sí Tenemos que poner el significado en inglés Vamos a poner otro color Color Ya Verdecito Ahora sí Ya Entonces Aparece Entonces Vamos a ver Tú tienes que Estas palabras ¿Sí? Estas palabras Encontrar ¿Cómo se dicen estas palabras en inglés? Le escribes Y no te olvides Que aquí Estas de acá La 9 y la 10 La tienes que escoger tú La que tú quieras Cualquier La que tú quieras ¿Eh? Gato y jaguar Lo que yo quiero Pero lo tienes que poner en inglés ¿Cierto? Qué profeo chico La tarea Claro Esa es la tarea Esa es la tarea Pues ¿Para qué? Resiste la cuenta Y aquí hay otra tarea Este otro ¿Qué son? No, eso no es tarea No, pues ¿Y hasta cuánto? ¿Hasta cuánto podemos? Un adorno ¿Hasta cuándo podemos mandar al profesor? Hasta el próximo año Hasta el próximo año No ¿Cuándo tenemos clase? La próxima semana Este mismo El próximo martes El próximo martes El próximo El jueves El jueves tenemos clase No No ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No Tenemos el martes Marte Ah, ya Tenemos el martes No, no, no No sean bandidos Me están acá Un pajarito Me está soplando Que tienen dos días Para hacer la tarea ¿No? Así Dos, 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 dos ¿Quién fue ese pajarito? No Quiero comer pajarito Díganos Díganos Quiero comer pajarito Quiero comer pajarito Es de la familia De los Es de la familia No sé si es de los Simpsons O de O de Pokémon Se llama Mold Se llama Mold Mold Tenemos dos días Listo ¿Por qué dos días? ¿Por qué era una semana? 17 días Pero si ya lo habían terminado No sean bandidos Ya lo habían terminado Ya Listo Entonces ¿Su carrera no tiene Gmail? No No tengo Gmail Es de calidad Listo Muy bien chicos Por favor No se olviden Espero que les haya gustado Esto lo vamos a repetir Y vamos a usarlo muchísimo ¿Ya? A ver I I I I D I I I I I I I I Yo I I I I Dios los bendiga Los quiero muchísimo Poco a poco voy a conocerlos Y vamos a pasar un buen tiempo ¿Listo? Que Dios los bendiga Ni Chao chao Recreo Chao 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 Que Dios los bendiga Chao chao También Leck carnины No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.